La Contraloría remitió un informe al Consejo Municipal donde se señalan más irregularidades en el caso Mochilas 3. Hemos recibido hace unos minutos un informe de la Contraloría sobre el tema Mochilas, conocido como Mochilas 3, la adjudicación que se hizo para la gestión 2016, donde se ha podido ver, por ejemplo, que la garantía solo era de tres meses. Pero si sabemos todos que el año escolar al menos dura diez meses, entonces nos parece algo extraño que solo hayan pedido garantía, por ejemplo, de tres meses. Vamos a hacer una revisión de toda esa documentación. La incertidumbre que generó los hechos de corrupción empañó la gestión municipal, que principalmente afectó a la población que no se benefició con obras de impacto. Lamentablemente la Administración Demócrata se ha aplazado con Cochabamba, con la existencia de una red de corrupción, con sobreprecios, con licitaciones manipuladas, con compras anticipadas. Eso es lo que hemos conocido, baja ejecución en lo que se refiere a obras. Entre tanto, el Consejo pidió un informe complementario por los casos denominados Mochilas 1 y 2, debido a que la Contraloría General del Estado ha pedido que los concejales informen qué fiscalización realizan. Estamos pidiendo, en el caso Mochilas 2, estamos pidiendo complementación al Ejecutivo sobre documentación para cumplir con nuestro rol de fiscalización, pero también en ese caso nosotros hemos pedido al Ejecutivo que se constituya en parte querellante, como nos pidió la Contraloría, que hagamos un seguimiento y fiscalización a ese tema. Entonces, seguramente vamos a tener respuesta a las siguientes horas de parte del alcalde municipal. La documentación adicional sobre los casos Mochila 1 y 2 está relacionada con las cotizaciones de los materiales que se usaron para avanzar con la adquisición el 2017 y 2018.